Bueno, los famosos millennials, un término que hoy en día escuchamos de forma recurrente. Gran parte de los nativos digitales, si no es que todos, se encuentran en este grupo demográfico. Estos son los millennials. Los millennials, nacidos entre 1980 y 1995, se criaron o llegaron a su vida adulta con el cambio de milenio, es decir, a partir del año 2000. Crecieron junto a la tecnología. En su mente no está un mundo sin internet. Para ellos la educación y un empleo no es suficiente. Muchos se convierten en emprendedores. Están detrás del surgimiento explosivo de compañías como Google, Facebook o PayPal. Muchos otros tienen sus pequeñas o medianas empresas. La estabilidad no es su fuerte, ni en lo laboral ni en las relaciones personales. Acostumbrados a un mundo vertiginoso y volátil, de tiroteos, ataques terroristas y crisis económicas. Defienden la igualdad y la tolerancia, pero prefieren destacar como individuos que estar en las masas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.